Cerramos dos puntos. En principio, esta medida del regreso a la presencialidad rige hasta este viernes únicamente. A partir de allí se analizará nuevamente cuál es la situación epidemiológica en la provincia para tomar decisiones. En principio, todo hace pensar que hay una intención de que también se amplíe este regreso a la presencialidad a otros niveles, es decir, al nivel secundario. De todos modos, todavía hay que aguardar para confirmar esto. El otro punto es que es inamovible el tema de las vacaciones de invierno. Es decir, serán del 12 al 24 de julio en la provincia. Así lo ratificó hoy la ministra de Educación. Pero recién Terés hablaba del punto que genera mayor rispidez con los docentes y tiene que ver con esta posibilidad de dar clases los fines de semana o incluso a los feriados. Al respecto, también se expresó el titular de SADOP en Rosario. En la jornada de mañana, martes, van a volver todos los niveles iniciales de la provincia de Santa Fe. Va a volver el nivel primario a la mayoría de las localidades santafesinas, menos a las grandes ciudades, incluyendo Rosario y Granadero Baygorria en el departamento Rosario. Y el nivel secundario va a seguir todavía en la modalidad no presencial, pudiendo haber algunas clases de consultas que deberán acordarse escuela por escuela con la autorización de los respectivos supervisores. En términos generales, lo que cambia es la vuelta generalizada de los más pequeños, de los considerados grupos prioritarios, que son los de preescolar hacia abajo, digamos, de sala de cinco hacia abajo. Nosotros entendemos que hay una preocupación legítima de un montón de papás y de mamás por cuánto han aprendido los chicos y las chicas en la virtualidad. Evidentemente les cuesta mucho más, es más complicado para el docente, es más complicado para el alumnado, es más complicado para la familia. Ahora, que el Ministerio de Educación entienda que eso se soluciona trabajando sábados, domingos y feriados, más allá de la discusión laboral, que es perfectamente ilegal, la realidad es que también es una victimización de los alumnos y las alumnas. Vienen encerrados hace 18 meses y vos les vas a sacar los fines de semana y los feriados, que es el momento donde pueden descansar, donde pueden ir al club, donde pueden practicar un deporte, donde pueden estar con sus amigos. Creemos que hay que tomarlo mucho más en serio. Una medida sencilla para recuperar muchísimas horas de presencialidad es que tan pronto se pueda, se extienda la jornada a los términos habituales que tenía, hoy estamos dando una jornada reducida de 90, 30, 90, y tan pronto consigamos la inmunidad del rebaño y las autoridades sanitarias lo permitan, hay que juntar las burbujas. De esa manera no va a haber dos grupos, va a haber un solo grupo por curso y en ese mismo instante, con esa misma medida, ya duplicás la cantidad de horas que tenías de presencialidad. Entonces, si la búsqueda de la presencialidad es eso, hay un montón de medidas antes para tomar, que son muchísimo, pero muchísimo más eficaces y muchísimo menos dañinas para los niños y las niñas.